Muy buenas noches, y estaba repasando algunos de los temas con que estamos siendo informados en los últimos días los habitantes de nuestro país, y que fundamentalmente tienen que ver con situaciones conflictivas. Yo hice un breve punteo a propósito de qué es lo que estamos hablando en las últimas horas o cuáles son los temas sobre los que estamos siendo informados. Un tema central que se plantea es el tema de los subsidios. Bueno, la decisión del Gobierno Nacional de terminar con este tema de los subsidios, con esta situación por la cual usted cuando recibe su recibo mensual de luz o el de gas, o el de algunos otros servicios, encuentra ese sello que dice subsidiado por el Estado Nacional. Esto nos ha puesto prácticamente a los argentinos en una línea divisoria entre los que, teóricamente, podrían pagar y aquellos que no pueden pagar. El tema es que ahora hay que invertir la carga de la prueba, o sea, aquel que realmente se le hace o se le va a ser dificultoso pagar su servicio, deberá demostrarle al Estado Nacional que así es. ¿Está mal que aquellos que podemos pagar lo que corresponde no seamos subsidiados? No, por supuesto que no está mal. Y por otra parte, ninguno pidió ser subsidiado. En su momento, eso fue una decisión que el Gobierno tomó durante ocho años, no durante dos días, durante ocho años, durante ocho años en los cuales muchísima gente que estudia el tema de los subsidios le planteaba, por ejemplo, al Ministerio de Infraestructura, bueno, nos gustaría tener un análisis de costos, saber cuánto cuesta el kilovat, por ejemplo. ¿Es lo mismo una tarifa eléctrica que se paga en la capital federal? ¿Es lo mismo una en el Gran Buenos Aires? ¿El plan de obras que habría que realizar sería lo mismo para una ciudad como Buenos Aires que a lo mejor para Córdoba, para Mendoza, para Santa Fe? ¿Cuáles son las mayores concentraciones de densidad industriales que tiene nuestro país? ¿Cuáles son los requerimientos de expansión? Bueno, el tema es que los subsidios se terminan y, paralelamente a esto, ¿qué dicen las empresas? Dicen, bueno, mire, yo con esta cancelación de subsidio por parte del Estado Nacional no es que yo voy a recibir una tarifa que va a ser mayor, yo voy a recibir la misma tarifa, la diferencia es que la va a pagar usted en vez de pagarla el Estado Nacional. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los planes de expansión que hace muchísimo tiempo que están demorados? El otro de los temas es Aerolíneas Argentinas. ¿Cuánto nos habrá escuchado usted, a muchos de los que ejercemos el periodismo, a usted mismo defender nuestra línea aérea de bandera? Bueno, finalmente, después de los problemas que no sabemos muy bien a qué se debieron, porque todavía no queda claro si fue un conflicto gremial, el que en realidad lo que hizo fue que habláramos finalmente de este tema, llegamos a la conclusión de que va a haber una reducción en las rutas internacionales, que se va a poner más hincapié o se va a hacer más hincapié en lo que son las rutas locales. Lo real y cierto es que casi para que Aerolíneas Argentinas funcione, el Estado tiene que aportar 50 millones de dólares por día. Más o menos ese es el promedio. ¿Recuerda usted cuando era el lema de los ferrocarriles en la década del 90, lo que decíamos que se perdía por tener una red ferroviaria? No la tenemos más. Y algunos actores sociales hoy dicen que la red ferroviaria que no tenemos, en realidad los encontraba él a ellos luchando por tenerla, cuando sabemos muy bien que el transporte de cargas terrestre ha sido beneficiado por todo ese aniquilamiento de lo que eran las redes de ferrocarriles. ¿Con Aerolíneas pasará lo mismo? El tercer tema está vinculado a nuestros jubilados. Bueno, la noticia fue que la ANSESI estaba pagando 2.000 sentencias. Lo real y cierto es que para que un jubilado cobre lo que le corresponde tiene que comenzar un trámite judicial enorme. Yo le diría que sí, a lo mejor le va a sonar duro, pero la verdad que si hay que ponerle una palabra a esto, raya con lo inmoral. Me parece que un jubilado, la necesidad de que tenga que llegar a la Corte Suprema de Justicia para poder probar que lo que está reclamando es real y cierto, cuando está casi en el final de su vida, me exime de más comentarios. Por lo tanto, tal vez entre las reformulaciones que habrían que hacer está también esta, que la Corte Suprema finalmente haga extensivo juicios o decisiones como las del caso Badaro para que nuestros jubilados no tengan que deambular por distintos juzgados reclamando a aquellos que le corresponden. Y por último, el tema al que nos vamos a abocar de lleno en la segunda parte de nuestro programa tiene que ver con la violencia. ¿Sabe usted que en más del 50% de los casos de violencia familiar que además terminan en un crimen, los autores son individuos cercanos o en algunos casos familiares de las víctimas? Este tema se ha vuelto a poner sobre la mesa a propósito de un hecho tan desgraciado como la muerte de este chiquito, de Tomás Santillán, cuyo victimario aparentemente es Adalberto Cuello, su padrastro. La pregunta que cabe hacerse, y yo creo que muchas mamás se la deben estar haciendo, es cómo una mujer, la mamá de este chiquito, pudo convivir tantos años con alguien que ya marcaba signos de violencia en el trato con el menor. Y después otro hecho delictivo en la ciudad de Miramar, en donde delincuentes ingresan a un domicilio a plena luz del día y como el chiquito que estaba ahí de 12 años percibe estos movimientos extraños, se esconde debajo de una cama, intenta pedir auxilio y lo ahorcan. Da la sensación, podría contarle que en el transcurso de la semana, bueno, ocurrieron otros hechos, en Ainagasta, cerca de la ciudad de La Rioja, bueno, relativamente cerca, 100 kilómetros. También, con un episodio en donde los jóvenes se pelean a la salida de una disco, usted piense en un lugar lejano, chiquito, donde todo el mundo se conoce. El tema es la violencia. Y yo estoy profundamente convencida de que los medios, de alguna manera, contribuimos a exacerbar esa violencia social. El maltrato, el que hayamos olvidado el saludarnos, el pase primero, el que necesita, el que le puedo dar una mano. Toda esta contribución mediática que hubo a que tengamos una sociedad que apuesta a más, pero no para ser mejores. Apuesta más para ver quién pelea mejor y quién llega primero. Bueno, vamos a estar hablando, como le decía, este tema de violencia intrafamiliar con una diputada que prácticamente ya está por dejar su banca y por una que arriba a ella. En los dos casos, en el caso de Fernanda Gil Lozano, diputada nacional de la coalición cívica, que ha trabajado mucho en proyectos como violencia familiar, modificaciones sobre el maltrato sexual o psicológico, en los integrantes del grupo familiar, que es quien está por dejar ya su banca, y quién va a acceder a ella, Cornelia Schmidt-Liermann, que es diputada nacional electa por el PRO. En el caso, son dos perfiles de mujeres que se han abocado a este tema de trabajar sobre el tema de la violencia familiar y en el segundo tema, a ver cómo llega la información que se desarrolla en un Estado nacional a los periodistas y a la gente. Ya volvemos, vamos a la apertura y ya estamos con ustedes.